¡Buenos días, César Chávez! ¡Buenos días, alumnos y comunidad! ¡Feliz lunes! Estamos en otra semana escolar, pero esta semana es un poquito diferente. Es una de mis semanas favoritas del año escolar. ¿Sabe por qué, Miss Angélica? No, ¿por qué? Porque es una semana cuando podemos celebrar nuestro crecimiento, podemos reflejar acerca de todo lo que hemos aprendido este año, podemos conectar entre la casa y la escuela en maneras muy especiales y muy fuertes. Es la semana de conferencias entre familias y de la escuela. ¡Excelente! Entonces, si su familia todavía no ha hecho cita con su maestro o maestra, por favor, díganle, por favor, haga cita, haga cita, y hágalo hoy, por favor. Sí, porque queremos celebrarles y todos los trabajos que ustedes han hecho este año escolar tan raro, y hay mucho que reflejar y para celebrar. Así que vengan. El segundo anuncio es que la semana pasada estábamos celebrando el fin del mes de la historia negra, y desafortunadamente en el cuadro de honor que habíamos anunciado la semana pasada, el distrito cometió un error, y queríamos arreglar ese error hoy. Queríamos anunciar los alumnos que están en el cuadro de honor, porque la semana pasada nos faltó dos nombres muy importantes. Lo sentimos mucho, pero queremos seguir adelante y reconocer a estos alumnos que han trabajado muy, muy, muy duro para recibir este honor. Sí, y vamos a celebrar a estas personas muy poderosas dos veces. ¿Por qué no? Sí, y solo para aclarar, esto es un honor especialmente para alumnos en tercero, cuarto y quinto grado de nuestra escuela. So, es un honor especial. So, vamos a leer los nombres. So, tenemos Launelle Swain. Felicidades, Launelle y David Kilson. Woohoo! Kimari Richards. Yes. Isaiah Wadley. Woohoo! Ananiah Mack. And Marta Tedese. Woohoo! Bryce Poole. Woohoo! And Jaden Wright. Awesome! June Brown. Yay! And, last but not least, Jacob Bustamante. Ajá, Jacob Bustamante, el último allí. Y con eso, les decíamos una semana fantástica, este número 27, que no podemos creer que estamos en 27, pero aquí estamos. Y que tengan una semana lindísima. Adiós, alumnos. Que tengan buena semana. Adiós.